Es el informe de Pedro García. ¿Cuánto estás dispuesto para ver ese sueño? Bueno, en primer lugar me he quedado súper sorprendido por la nota que no tenía esperado. En verdad, gracias. Bueno, mi sueño va a ser hasta el día que me muera. No hay nada más que con eso decirlo. Tú decías una cosa en el informe, ¿no? El skate me ha dado todo. Me ha dado una vida, me ha dado amigos, me ha dado conocer el mundo, un sueldo. Y nos contabas hace un minuto que en realidad has viajado mucho, ¿no es cierto? Sí, de niño al principio, cuando ganaba campeonatos, o sea, me agarraba y me iba yo con mis amigos, con el premio de viaje por todos lados, de niño, donde sea, simplemente para conocer nuevos lugares para poder montar. Ese es el sueño de todos los skaters, ir a todo el mundo porque ahora con el internet vemos tantos videos, tantos lugares que queremos probar los lugares, entonces los viajes son parte de, es parte de nuestra vida. Viajar para probar todo el mundo, todas las ciudades. Mientras alguien va de compras por un viaje, nosotros llegamos como enfermitos, estamos saltando cada vez que llegamos a un lugar solo por probar un pasamanos o un muro. Ese es como nuestro Disneyland. La ciudad es ver la arquitectónica realmente. No habrás tenido la oportunidad de ganar algunos campeonatos en toda tu historia, ¿no? Lo que te ha permitido, pues, estar en el mundial y vas a estar en otro mundial. Sí, gracias a Dios que sí, gracias también a los auspiciadores, porque sin ellos nunca yo hubiera podido viajar de mi esquina, ¿verdad? Gracias a cada uno de ellos y ahora para este viaje de Sudáfrica no me encuentro tanto con los auspiciadores, pero igual voy a trabajar, voy a estar fuerte y con los que me quieran apoyar, a darles. Igual este es mi sueño, no me importa quién esté a mi costado, sino aquí donde quiero llegar. El mundial de Sudáfrica es en octubre, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Nos decías que no hay una clasificación directa, sino que tienes que hacerte, digamos, un nombre en el mundo del skate para que te puedan convocar. Sí, gracias a Dios que yo en el 2012 tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos. Entonces me hice un nombre en Los Ángeles, que, bueno, quede en un campeonato allá en cuarto lugar, también de ahí en Phoenix, que quede en 14, de ahí en Miami, de ahí en Nueva York. Y ahí he estado haciendo el circuito, ¿no? Donde, bueno, en Estados Unidos se concentra toda la fuerza del skateboarding, o sea, y es la esencia, ¿no? Entonces, todo skater, el sueño, en verdad, principal es pisar a Estados Unidos. Ese es el sueño de todos los skaters. Te lo he perdido muchísimo. Gracias a Dios que tuve la oportunidad de ir y probar y competir, ¿no? Y, bueno, ahora sí estoy entrenando súper rigurosamente, desde las 8 hasta las 6 sin parar, hasta con rodilla a veces mal, porque quiero quedar entre los 10 mejores de este campeonato de Sudáfrica, que es uno de mis sueños. No me importa ganar, solo estar entre los 10 primeros. Fuera de cámara nos contaste que eres muy amigo, estás entrenado con uno de los campeones, ¿no? Y te diste cuenta que no hay mucha diferencia. No. Entonces, digamos que hay una posibilidad. Sí, siempre hay posibilidades para todos. Voy a hacer mi juego, cada uno va a hacer su juego, su forma de divertirse, y el que más se diverte ese día va a ser el que gane. Y esa es como que la forma más bonita de competir, porque al final, después de todo, vamos a estar abrazándonos. Claro, son patas. Sí, justo mi amigo Kelvin, es brasileño, tiene 22 años, hasta el auspicio de un club de fútbol, Santos. Tiene esta foto con Neymar, acá en Perú no pasa eso todavía. Y él es campeón a los 21 años de campeón mundial en Brasil, en Sudáfrica, en Estados Unidos. Hace poco ganó el Strelit, que es el campeonato más top que hay. Y nada, yo súper emocionado con él y haber entrenado con él y saber que está ahí. Entonces, me emociona más y me da más ganas de poder seguir entrenando. Y espero verlo de nuevo a él, pero ya no como mejores amigos, sino como en competencia, que igual es algo divertido. Ahora, tú tienes 28 años. Sí. Estabas en la nota que durante mucho tiempo te han tildado de vago, que esto no es una profesión. Y eso es como un estigma que tienen los deportes urbanos, creo que todavía. Hoy, 2016, todavía la gente lo ve así. Por sectores y por lugares, en verdad. En los lugares donde no está tan fuerte la economía, es como una forma de sobresalir. En los lugares que hay más economía, es un deporte más mal visto, porque es más de calle, underground. Pero el skateboarding, desde que comencé, cuando yo comencé, no existía prácticamente el skate, éramos 100. Bueno, había habido un bajón, entonces quedaban muy pocos. Entonces, al día de hoy, yo creo que ya nos ven como deportistas. Todavía no es como atletas, porque ahora en el 2020, si no me equivoco, ya el skateboarding está en las Olimpiadas. Entonces, ya va a cambiar de deportistas, se va a ver atletas. Entonces, se va a poner más competitivo, va a haber mucha más gente en esto. Y va a ser mejor, porque va a difundir más el deporte, que eso es lo que al final todos queremos. El informe, Pedro, nos mostró muchísimas caídas. Y sabemos también de tu testimonio, que tuviste un serio problema en la rodilla. Sí. Muchas fracturas. ¿Cómo estás y cómo vas a llegar al Mundial, que exactamente es del 5 al 8 de octubre? Bueno, justo hubo un evento pasado, que tuve un pequeño problema en la rodilla otra vez. Pero, bueno, mi doctor y a lo que yo voy, creo que en tres meses yo me voy a encontrar en mi nivel completo. Porque voy a estar de lleno a lo que quiero. A veces se te puede pasar el tren, pero esta vez no quiero que se me pase. Ahora, tú eres de street, ¿no? Sí, street. Es decir, hay diferentes, digamos, categorías. ¿A ti te gusta el street, que es un estilo libre? Sí. ¿Me puedes disfrutar? ¿Qué más te gusta? Me gusta el street porque cuando yo comencé a montar skate acá en Perú no había un skaper. Recién después de cuatro años después comenzaron a construir parques, bowls. Entonces, el skate fue cambiando mucho. Ahora se ha vuelto más completo, más todoterreno, ¿no? Eso todavía es también mi especialidad. O sea, hacer barandas, pasamanos, muros. Y cualquier locura que se me ocurra. La última pregunta es cortita, nada más. Cuando tú llegas a una ciudad nueva, ¿qué es lo primero que buscas? Los lugares para montar skate. Antes de ir a cualquier ciudad, yo ya estoy investigando así como loco, viendo videos. De los skaters, de los locales, a ver, uy, ya esos lugares. Entonces, comienzo a ver los lugares que yo posiblemente puedo hacer mis maniobras. Entonces, antes de ir a... Yo no puedo dormir un día antes de un viaje. Estoy muy emocionada. Y el día antes de irme tampoco no puedo dormir porque estoy triste. Pero en verdad, justo ahora me vengo de Arequipa. Es para mí la mejor ciudad para hacer skateboard. Tiene pasamanos, tiene todo increíble. La gente, todo el clima, todo es perfecto. Muy bien. Bueno, te agradecemos su presencia y te invitamos a que vuelvas antes del Mundial, pues, ¿no? Para hablar un poco sobre tu partida. En verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me tomaron de sorpresa, me han llenado de emoción, en verdad, por la pequeña nota. Y, obviamente, estaría acá cuando me inviten otra vez.